Bienvenidos a otro capítulo de tu programa favorito, Club 21-7. Mi nombre es Aliberdiel, ando con Filiberto Rivera, el mejor dúo desde Peanut Butter and Jelly. Peanut Butter and Jelly. ¿Le metiste al Peanut Butter and Jelly en college? Le metí al Peanut Butter and College, todavía es la hora que le metemos. Todavía es la hora, cuando no queremos cocinar, necesitamos un quick snack. Papi, Peanut Butter and Jelly, pero papi, orgulloso. Episodio número dos, ready para romperla. Oye, por eso me puse las gafas, porque el episodio número uno, el respaldo fue tan bueno. Y yo creo que las personas estaban ready para un contenido un poquito más íntimo, un poquito más diferente, a lo mejor no tan formal. Y vamos a seguir mejorando. Aceptamos sugerencias, suscríbete, dale a la campanita, para que cada vez que soltemos un episodio, un reel, lo que sea, te llegue directamente, porque sé que te va a gustar mucho este contenido. Este, Fili, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hay unos temitas sumamente importantes, que yo sé que vamos a educar a la par de ellos. Sí. Y es en los padres, en los deportes. No necesariamente, tiene que ser en baloncesto. Sí, puede ser. Pasión, atletismo. Sí. Y ese es el tema, el episodio de hoy. Y yo sé que va a ser un temita que va a traer mucha conversación que nosotros, pues, de nuestra parte, vamos a tratar de educar a, como padres, vamos a tratar de educar a esos padres que están haciendo las cosas incorrectamente. Y eso, lo vamos a conversar, ¿sabes? Lo vale, vamos a dar un poquito de ello. Sí, sí. Pero es un, siempre están los padres, obviamente nos vamos a enfocar en esa situación de esos padres que están ahí, que joden, que lo que hacen a lo mejor es crearle un mal al niño. ¿Verdad? ¿Cómo tú, para dar adelante, cómo tú piensas que tú eres con tuyo? Tú diriges a tus niños. Sí, ahora mismo yo soy asistente. Estamos metiéndole, estamos metiéndole, practicando más que nunca. No teníamos la facilidad y la oportunidad para practicar tanto, pero, y yo ahora mismo teniendo la oportunidad de dirigir a los gemelos, he visto muchas cosas. Yo soy un padre que no le exijo tanto. Ok. Obviamente, tienen nueve años, están en cuarto grado, están jugando mini, se enfrentan a quinto y sexto. Todo el mundo, ¿sabes? A veces nos hemos enfrentado con equipos que tienen los Monsters, o sea, de cinco, cuatro, de sexto grado, dándole tapones, dándole cortina, que a veces los nenes vienen acá y dicen, papi, no puedo jugar contra los grandes. Uno de ellos, pero el otro yo sé que es más, tiene los collón bien puestos y le gusta. Como cajones. Y a veces uno como asistente, no le pongo toda esa presión. Claro. Como padre, porque los voy a tener en la cancha, a veces los entreno, también les voy a poner el puño en la casa. Sí. Y yo lo que hago es que esa parte es de Héctor, esa parte es de Estito, yo estoy ahí para ayudar, para darle consejo, para seguir ayudándole en su crecimiento. Y yo sé que a veces es difícil, a uno le encanta, a uno es competidor, a uno quiere ganar, pero en ese ámbito no es cuestión de ganar, es cuestión de desarrollar a los chamacos y que se los vierta a mano. Pero nosotros tenemos la dicha que tenemos otra perspectiva, y es que fuimos jugadores y sabemos lo incómodo que ver a padres metiéndose en, ya sea en el equipo, o ponme a mi nene a jugar, que mi nene debe estar jugando, o mi nene debe hacer esto, debe hacer lo otro. Y por eso hay más razones que tú dices también, en cuanto a la nena mía, lo que está jugando a voleibol, primero no es un carajo de voleibol. Yo tengo amigos que saben bastante de eso. Yo, por ejemplo, me he enfocado en trabajarla a ella, en lo que es skills y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que no tendría, no tengo la herdon del coche y decirle, caballito, tienes que poner a mi nena a jugar, ¿entiendes? Porque no estaría predicando la morada en calzoncillo, ¿entiendes? Si acaso mi nena no está jugando, yo tengo que decirle, pues tienes que trabajar más duro, tenemos que entonces enfocarnos en diferentes cosas. Si todas esas cosas están pasando, yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo, pues buscamos entonces la forma de buscar un equipo, o buscar la forma entonces que tú juegas más, pero hay que trabajar entonces más duro, porque si no estás jugando, tiene que ser... Sí, pero no muchos padres piensan como tú. Pero por eso te digo que venimos de una perspectiva de que fuimos jugadores, ahora somos coaches, venimos desde otro lado, que sabemos de este lado... Sí, sabemos cómo bregar. Y sabemos cómo lo que es tener respeto para el trabajo del coach. Eso más que todo. Tú quieres que, y yo sé cómo tú trabajas, tú quieres que tus padres respeten lo que tú estás haciendo, uno también tiene que darle el mismo respeto a los coaches que están dirigiendo a los hijos de nosotros. Claro, y añadiendole a eso, hay otros padres que piensan de la manera de que están invirtiendo tiempo, dinero, a los niños a esa edad, para que se expongan en estas ligas americanas que lo que juegan es un cuarrel, dos cuarrel, a veces los margens de los scuars son absurdos, que lo que juegan es un cuarrel, pero invertiste tres días, día y noche, para que entonces no juegue el tiempo que tú piensas como padre que debe jugar el nene, y entonces se lo recalca y se lo achacas al coach. Exacto. Porque le empiezas a pelear, tienes al chamaquito con una presión, entrenándolo cuatro días a la semana, viene un sábado, metió dos puntos porque el juego fue alargado, el chamaquito, tras que tiene la presión de jugar bien, siempre está jugando, te está mirando, tú le estás argumentando, tú estás peleando, y esos son padres que tienen que entender, hermano. Hay padres que yo pienso que es una irresponsabilidad más de ellos, que quieren que lo están haciendo bien, y lo que le están poniendo es más presión al nene. Demasiado. Y eso no puede ser así en las ligas menores que están creciendo nueve años, diez años, yo lo estoy viendo ahora mismo. Cada jugada que el nene hace un T-Novel, o hace un canasto, o miran al papá, o el papá le está gritando, tienes que cortar, tienes que pasarla. Miren, mi hermano, para eso está el coach. ¿Cómo tú le gritas, Filipe, cómo yo siendo padre, porque lo he visto un montón de ocasiones, ¿cómo tú le gritas a un chamaquito, a un compañero del equipo de tu hijo? ¡Mira, pasa la bola! Un bochorno, ¿sabes? Es una vergüenza ajena. Caballo, yo vi esa pendeja, yo como, exacto, vergüenza ajena ver a los padres que actúan de esa forma, con chamaquitos de nueve, diez años. Y lo gracioso de eso, y perdona que te corté, es cuando tú, que yo miro para el lado, ah, pero es a Ali que se lo está diciendo al nene. Vamos a poner, por ejemplo, que tengas un nene. Ah, pero es a Ali, el jugó 20 años en el baloncesto superior profesional. Entonces, miro para el lado, el tipo, nunca ha tocado una bola de baloncesto, no sabe de baloncesto, está prendiendo el baloncesto ahora, y tú le estás gritando a tu nene, que cada vez que la coge, ¡Tírala! ¡Pásala! ¡Tírala! ¿Pero qué tú estás haciendo? ¿Tú sabes de baloncesto? No, lo que pasa es que el coach, no lo pone en una situación y empiezan a criticar, y una dinámica, y uno pues se sale de esos grupos y se va para la esquina, porque en verdad están haciendo las cosas mal. Y se acaba el juego y esa trillita de la cancha a la casa, papi, tienes que hacer esto, tienes que meter la bola, tienes que, no puedes estar pasándola tanto, si este no la pasa, tú no la puedes pasar entonces porque no te la van a dar para atrás, ¿qué es cierto? Cuando la coja, ¡Tírala! Cuando la coja, ¡Tírala! Como si el nene fuera entonces de salir de esa liga para college. Y esa es la parte que hay que educarlos, mano, seguir educando. Yo creo que no hay educación. Bueno, tiene que haber educación de cierta manera. Porque todo un tema que se toca, se ven, es que, caballo, ¿tú te has visto en los videos? Se les da cada rato, los papás mismos tomando videos que los suben a Facebook, Instagram, ¡Ah, miren el nene que sigue! ¡No, no la pases! ¡No la pases! ¿No entiendes? Es gritado. ¡Sácalo! ¡Ocho años! Y le di todo así, ¡Sácalo! ¡Ay, bendito! Yo creo que tú, en tu caso, que tú tuviste a tu papá, en tu temprana carrera, estuvo ahí contigo, ¿sabes? ¿Cómo él era contigo? Sí, papi, eso es otro, eso es un capítulo, hay que traerle a ese tipo para acá para hablar de todo esto. Verá, la situación conmigo fue difícil, porque él, en cierto punto, fue de ese tipo de padre. Para papi, la verdadera presión, yo jugaba, llegaba el momento que yo jugaba para presionar a papi, no era tanto para, yo, coño, después, después que papi me diga que jugué bien, yo voy a estar bien. Y eso es una presión malísima, eso es una presión malísima, y es una presión que ningún nene quiere tener. Gracias a Dios, pude sobrellevarlo, pude seguir jugando y terminar mi carrera y todo eso, pero yo sé que niños que no son lo suficientemente fuertes mentalmente o emocionalmente, eso les hace un daño, un daño increíble, porque jugar para, no estaba jugando para divertirme, estaba jugando para impresionar. Correcto. Que eso es completamente erróneo, especialmente a esa edad. Ahora, tengo que verlo desde los dos puntos de vista también, si mi papá a lo mejor no me hubiera empujado de esa forma, a lo mejor no hubiera llegado a jugar, ¿me entiende?, tantos años y eso. Yo entiendo, esa fue la relación que yo tuve con papi, ahora mismo tenemos una excelente relación, pero fue bien difícil a los primeros años, que si esos, que la generación que hay ahora mismo se enfrenta a ese tipo de presión, 70%, 80%, se hubiera quitado. Y tengo, tengo, para seguir contestando tu pregunta, fue duro, pero lo supimos sobrellevar y la relación de él y mía no fue muy buena, no fue muy buena por muchos, muchos, muchos años. Pero llegó el momento en que ya yo dije, papi, gracias a los esfuerzos de él, llegaste a donde llegaste, este, tuviste la dicha de que tu papá fue a todos los juegos, tuviste la dicha de que tu papá estaba ahí apoyándote todo el tiempo, y llegó el momento ya jugando superior que ya se acabaron las cosas, no me venga a decir absolutamente nada, vi al juego, disfrútatelo y si no baila a disfrutarte, lo mejor no vaya. Pero fue difícil, pero me ayudó bastante y me ayudó también a cómo más lidiar con mi nena, las cosas que yo quiero que ella vea, lo positivo, no usar las cosas negativas que ocurrieron en nuestra relación, pero me ayuda bastante también para los padres con lo que estoy tratando porque a chobregar con padres de los jugadores de uno está difícil. Yo no estoy pasando por la situación que está pasando como coach y lo estoy viendo de afuera, y yo como asistiendo al brother pues nos hemos tocado con ciertas situaciones de los padres que uno pues le habla y te respetan, no ha habido nadie que me haya faltado el respeto, y yo sé que van a haber padres que a lo mejor piensan de otra manera, que a lo mejor piensan más, se cree que saben más que uno y eso pues uno pues lo respeta, yo no tuve, en el caso de, la influencia que tuvieron mis padres no fue el caso tuyo, yo estuve empezando con mi tío, con mi abuela, pero sí cuando llegué a octavo grado que fui becado en Mercisoto con Ángel López Panelli que ese para mí yo lo considero como uno de los padres míos desde que yo entré a ese colegio, me dio la beca y la disciplina que él me puso que aprendí con él es la misma disciplina que llevo hasta ahora, ¿sabes? Una persona bien, bien, bien estricta que me enseñó a aprender y a mentalizarme cómo va a ser el baloncesto desde octavo y cuando fuese profesional. Sí, que te preparó, la disciplina es la base. Es la base de todo y ver eso con mis nenes que yo a veces yo los cocheo y le digo cosas que a veces los nenes me ignoran, literal, tengo uno que me ignora y yo me pongo a pensar es que lo tengo en casa, lo entreno, también lo tengo en la cancha, por eso le digo Héctor, brega tú con él que yo me voy a disfrutar más del proceso de ello y en casa pues lo manejo de cierta manera donde no se me canse. Y a lo mejor no regañarlo pero ponerlo a practicar esas cosas, esas deficiencias o esas cosas que tienen que trabajar, no tienes que regañarlo o meterle ningún tipo de presión pero entonces sin que ellos se den cuenta hacerlo fun, vamos a practicar esto, vamos a hacer esto. como uno es competidor y uno tiene esa sangre caliente que a mí se me ha un par de veces papi y yo le tengo que decir dos o tres a ver, puñeta, se me ha salido y eso está bien de cierta parte que él entienda que lo estoy haciendo con respeto pero para que él recapacite y eso pues es bueno, me ayuda demasiado. ¿sabes por qué? Porque si un nene tiene algún tipo de resentimiento no serían como tus nenes son contigo y tus nenes contigo papi son locos, locos contigo y anyway los nenes necesitan esa disciplina ellos solo van a agradecer después pero saben que papi me regaña papi hace lo que sea pero papi está ahí conmigo, me quiere, me adora, me ama. Y eso el año pasado yo sí asistí al mismo grupo que es ahora mismo en la Liga Menor que fue en Literal en ABB me dieron la oportunidad que querían que yo estuviera ahí y hay veces que yo pues quería enseñarle ciertas cosas que ellos no sabían y a veces pues le daba su regañito y los nenes se me quedaban asustados así como que a ver era la diferencia del coach que estaba que era chino Eliseo pues me miraban de cierta manera y yo le gritaba ¿sabes? le gritaba pero con el respeto y que ellos entendieran y muchos padres me pedían que lo hiciera claro ¿sabes? esos padres pues me respetaban y no sé si era porque lo estoy diciendo yo y entonces pues yo le daba ¿sabes? yo le daba y después de cada práctica que eso lo aprendí después de cada práctica los cogía aparte papi voy a ser duro contigo por esta manera voy a ser duro porque estás haciendo esto y eso pues está bien que tú se lo comuniques mucho a los niños otros coaches no lo hacen lo hacen por solamente pues para que los padres sepan que tú estás alzándole la voz no estás enseñando no estás educando no estás dirigiendo y esas son dos diferencias que tienen coaches ahora y yo veo eso ¿sabes? año tras año año tras año y uno como padre se tiene que dar cuenta que tú tienes que saber las diferencias de las cosas quién te está dirigiendo cómo lo está haciendo yo estoy seguro que hay padres que no van a la práctica ay bendito eso lo tienen los apuntes pero van a los juegos y son los más que hablan son los más que gritan son los más que critican y no se puede estaría bien que tú fueras a la práctica también y viera cómo se practica cómo se juega habla con los coaches pero deja deja a los nenes no puedes venir y ese es otro tema que quería tocar otro punto del apoyo hay padres que oye sé que hay situaciones y hay situaciones y sé que hay padres que trabajan están 24-7 trabajando obviamente para proveer y tienen un buen sistema con su pareja ok tú los llevas a los juegos yo les llevo a las prácticas tú lo estudias todo eso pero mi hermano no se atrafala tu nene no puede tener tres prácticas de voleibol o básquet dos prácticas de soccer y dos juegos los fines de semana y que tú te aparezcas solamente en un jueguito llegaste tarde ¿me entiendes? para los nenes y los niños es bien importante yo no sabía cuán importante era porque yo siempre lo tuve gracias a Dios yo siempre lo tuve y como he dicho anteriormente pues a lo mejor no lo he apreciado porque siempre estaba ahí pero pero hay padres que nunca se presentan hay padres que no pueden hacer los arreglos para ir a los juegos a las prácticas de sus niños oye una o dos veces en semana porque sabemos que tienes que proveer tienes que trabajar pero los arreglos se pueden hacer de vez en cuando para demostrarle ese apoyo oye el nene y lo veo lo importante mi nena me lo dice papi tú vas a ir y yo voy a casi todo lo que casi toda la nena y yendo a casi todo todavía ella quiere que yo vaya a veces cuando no he podido oírlo o algo yo no me imagino los niños que a lo mejor nunca ven a sus padres en las gradas definitivo es algo como también están los que van todo el tiempo y lo que hacen es joder también están los dos extremos están los dos extremos ahorita tocaste lo de la disciplina y yo he pasado por situaciones de que yo disciplino como yo quiero disciplinar en mi equipo y las reglas se dan desde el principio así es como van a ser las cosas si falta una práctica si llegas tarde si falta un juego si dijiste una mala palabra en cierta situación si no estás estás caminando o sea hay un tipo de disciplina para todo ¿verdad? para todo todo castigo todo castigo tiene su toda toda falta de disciplina perdón tiene su su castigo y me endiabla cuando se quieren meter con la forma en que yo disciplino yo no disciplino contigo yo no estoy en tu casa metido como disciplinar a tu hijo y lo que yo le estoy dando a los niños es lo que funcionó para mí y para mí la base es la disciplina la base es la disciplina y no ir con tanto paños tibios a donde a donde los niños porque ya una vez uno va con paños tibios ya ellos se la después te la están dejando montar si pasa si pasa cualquier cosa ellos están buscando alguna excusa para salirse definitivo y cuando dices disciplina también tiene que ver el conocimiento uno como padre y hablamos de esto tú y yo que pues hemos estado aquí por muchos años y ahora estamos peleando con personas que a lo mejor no saben mucho de lo que es la disciplina de lo que es el conocimiento y hay veces que yo voy a las prácticas yo voy a las prácticas y esto va para también para los coaches de esas ligas menores tú no puedes vamos a poner nosotros sabemos de esto y nos gusta ir a la práctica para ver qué están dándole los coaches cómo están disciplinando a los niños y vamos a ciertas prácticas y los coaches pues no no hay preparación no hay preparación no no se trabaja lo que necesariamente necesitan trabajar porque por X oye razón pues están hablando con los padres o pues están dirigiendo otro equipo o están en el celular que lo he visto hermano testeando papi la primera vez que mira yo di un break de agua una vez y eso pasa una vez o no va a pasar más de una vez break de agua y se empezaban a chequear el celular ay bendito papi yo saca las bolas vamos a coger porque es que pero eso viene de la casa claro disciplina claro vamos a hacer un poquito de tener algún tipo de respeto para los padres que están pagando y ustedes como profesional que yo me imagino que ustedes son los mismos que critican a otros coaches o a los padres o este está tarde tú tienes que ser el ejemplo de los nenes porque hay padres que a lo mejor no entienden o conocen como es este negocio tú no puedes venir como un tarde cuando vienes a déjame ver el plan de trabajo no hay plan de trabajo y esas son cosas que se tienen que mejorar durante la marcha y uno como padre que sabe lo va a ver y yo en mi caso pues si yo lo veo yo lo voy a decir vamos a hacer las cosas bien vamos a respetar el juego vamos a respetar los padres para que los chamaquitos estén conscientes y preparados para X o Y juego o cualquier torneo sí Ali es absurdo es absurdo y eso son cosas que tenemos que mejorar los padres en el deporte exigen pues entonces los coaches tienen que dar más claro tienen que dar más porque esto va de la mano para entonces tener algún fruto y los que se perjudican o ganan ¿quiénes son? los niños pues entonces vamos a mejorar esa parte ambos los padres dejen que los coaches dirijan los coaches hagan el trabajo para que los padres no tengan que hablar ¿me entiendes? y eso va de la mano tengo un pana me voy a tirar al medio pero que hace trabajo de skills y él me dice cabrón yo he tenido en los trabajos de skills padres que se meten o sea no estamos hablando de una práctica cinco contra cinco es decir en trabajo individual de skills que yo te estoy pagando a ti para que le enseñes a mi nene cómo jugar baloncesto cómo triviar y todo eso y que hay padres en skills en los skills que se meten que tienen que decirle no no espérate tú me contrataste a mí déjame hacer mi trabajo ok en los skills cabrón y eso a mí yo no tengo problemas fíjate con padres que han venido donde mí que mi nene más tiempo de juego y los nenes yo siempre le digo a los nenes mira encabrónate si te saco de juego enfogónate porque esto se supone que tú quieras estar jugando se supone que tú quieras estar allá adentro yo entiendo que te enfogones porque te sacaron porque no estás jugando lo que sea pero tu actitud en el banco tiene que ser la misma todo el tiempo tienes que darme positivismo enfogónate conmigo lo entiendo perfecto te lo acepto si no tenemos que decir un par de cosas nos lo decimos con respeto y seguimos y los padres mantener esa línea abierta obviamente que no se cruce tampoco pero que que tengan que se sientan confianza que si tienen alguna duda porque el nene no está jugando que el nene puede hacer para mejorar pueden venir a ver conmigo en cualquier momento ahora cuando me quieren decir qué hacer depende de lo que sea yo estoy abierto a sugerencias también pero pero no me digas cómo disciplinar a los nenes este no me digas tenemos que hacer este tipo de cosas para que mi nene haga esto y esto no caballo vamos a hablar cosas vamos a hablar con respeto déjame la disciplina a mí déjame enseñarle a los nenes lo poquito que sé de baloncesto y cómo jugarlo y de ahí si tu nena no está jugando pues como dije yo a mi nena si no está jugando tiene que trabajar más fuerte tiene que mejorar unas cosas y eso es importante porque en esos casos es importante tener una buena comunicación pero que tú harías si esta apoderada tú eres el coach es la apoderada tienes al niño tú pondrías a ese niño jugar más de lo que necesariamente necesita porque hay casos tú dices que si hay que si hay un apoderado y en estas ligas americanas tú sabes que hay mamás que son las que se encargan y tienes al niño este ¿qué presión tú tienes como coach ahí? puede haber puede haber puede haber un poquito de presión para que el nene juegue o sea que poniéndolo apoderado puede haber un poquito de presión obviamente tú tienes un hermano tienes un hermano que fue apoderado de los vaqueros que por cierto me cambiaron ¿me entiendes? y por eso te pregunto te voy a decir algo te voy a decir algo ya es la segunda vez que me toca el temita pero yo entiendo sabes yo te admito es la segunda vez que me toca este tema yo creo que productor escríbelo para ya sacar y para que este se saque esa mierda espina que tiene hace tiempo ¿hace cuánto fue eso? ¿2013? ¿2014? ¿2014? ya van 10 años el próximo episodio busca todo lo que tengamos vamos a hablar de eso y vamos a enfrentar ¿cómo estamos hablando de los padres y familia y todo eso por eso no sabía que todavía estábamos en ese esto pero vamos a aclarar todo eso lo vamos a aclarar podemos continuar el episodio sin esa animosidad de bueno como tú quieras lo podemos hablar ok eso está claro pero volviendo al tema volviendo al tema diablo ¿qué consejo le daríamos a esos padres para mejorar para tener un mejor futuro? bueno en una línea es ¿cómo te puedo decir? que es difícil es difícil porque porque por ejemplo los padres están buscando lo mejor para su hijo pero cuando buscan lo mejor para su hijo y mala mía a lo mejor me desvío un poquito de tu pregunta pero haciendo eso buscando lo mejor para su hijo hay los que llevan cinco escuelas en cinco años y los padres son oye y mala mía y mala mía pero venga a decir a mí este no es donde el nene decida que quiera jugar y que quiera que donde mejor él se sienta mi hermano el nene tiene 14, 15, 16, 17 años son unos niños todavía obviamente ellos van a tomar sus decisiones en el futuro pero tú tienes que guiarlos de la manera correcta no dejarle una decisión así a un niño a lo mejor tan pequeño que lo que va a estar enfocado a lo mejor es solamente en el balonceto tienes que ver el paquete completo balonceto educación disciplina todo ese tipo de cosas porque es que un por ciento solamente de todos esos jugadores van a llegar a profesional si tú enfocas en que tu nene solamente vaya a una escuela solamente por el básquet pero es un desastre en lo que es la disciplina en lo que es la estructura del balonceto en lo que es enseñar el juego correctamente está fallando está fallando como padre yo he sido bien vocal también sobre las celebraciones de los chamaquitos en los canastos cabrón a veces los juegos están 2-0 y viene el otro y mete un canasto ay se deja en el pecho can, can, can ay yo está doado está celebrando como si hubieras ganado perfecto pero entonces tú a veces ve los padres celebran dándose el pecho más duro en las gradas que si esa es mi nena que si y como que pues ese es el ejemplo que le estás dando a tu nene como las peleas también que se forman en las gradas es bien tóxico ver las cosas que ocurren en las gradas a veces o los papás allá adentro metidos las cosas que dicen sabe mete en un cantazo a ese cabrón a un cabrón le están diciendo cabrón a un nene de 9 años sabe me entiendes y el papá está al lado y ahí es que empiezan las peleas ya es que empiezan las peleas el juego está 2 a 0 el chamaco no la metió o le dieron un fao tú le dices a los nene que se estén tranquilos jueguen tranquilos y los papás y los papás porque el juego está 2 a 0 porque no se ve el score mira el score cuánto está mira metió dos puntos yo lo estoy llevando aquí hay papá que ya tiene la aplicación cuánto está 2 a 0 serio pero por qué cuál es la cuál es dímelo cuál es el motivo de eso ay 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 no necesitamos llevarle escobar y tenemos que saber para ver quién ganó entonces pues ahí es que vienen los problemas y eso sucede constantemente y sigue sigue pasando también la la situación de de que va junto con lo de 5 escuelas en 5 años los padres que permiten ese tipo de cosas este y los que los padres que permiten que eso va también con la toma de decisiones que le dejan esa toma de decisiones a los niños o a los coaches o a las instituciones los niños que cuelgan para que formules tu tu opinión al respecto te voy a decir lo que yo pienso y que fui que lo escribí hace tiempo también en las redes si si tú como institución lo estás haciendo para que se beneficie la institución para tú ganar un campeonato para tú ganar un trofeo para que la institución o tú como coach te crezca lo estás haciendo equivocadamente el único enfoque que tiene que ser es para que ese chamaquito que a lo mejor tiene un potencial bien grande de verdad de verdad de verdad le dé un año adicional para que se desarrolle porque lo puede hacer y expandir sus opciones una vez termine el grado 12 o termine el prep school en Estados Unidos como sea pero pero no si lo estás haciendo para que tu escuelita gane para ganar muchas de las veces esa es la razón muchas veces yo sé y por eso es que fui tan vocal con eso porque lo están lo están haciendo no para beneficio del niño lo están haciendo para que la escuela gane y tener ese nene un año más un año adicional entonces ¿qué traemos en eso? los padres y los padres yo pienso que lo principal son los padres definitivo yo sé que en Estados Unidos eso funciona eso pasa mucho eso pasa mucho pero hay historial de que funciona en muchas en muchas situaciones no es 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 cuántas veces esa fórmula ha funcionado aquí en Puerto Rico no sé la data a lo mejor estoy hablando mierda no sé la data pero no creo tampoco de que un chamaquito se quede un año adicional y salga entonces y consiga una beca bien cabrón no y ahora mismo tú puedes decir o mini o juvenil o junior y estamos hablando de la escuela pues elemental o secundaria tú colgar a un niño es como si yo colgara a los gemelos descaradamente porque quiero que juegue un año adicional y pues mate la liga déjame exponerlo déjame usarlo en las redes sociales que ese es otro tema las redes sociales para que entonces el chamaco se beneficie y pues sea uno de los grandes en su edad entonces dónde está la parte de la educación de la enseñanza de hacer las cosas bien y si tú eres una persona en tu caso que tú seas una figura pública y tu niño sea caballo o tu niña y yo sé que eso está pasando en muchos colegios aquí que se está dando valor eso y eso yo no pienso que si es la manera que se está haciendo por ganar un trofeo estoy contigo completamente no es no es lo correcto la escuela también no puede permitir eso si eso es la razón principal si hay otras razones se respetan no sabemos no sabemos la data nos gustaría saber quién sabe si aquí vamos a traer a un papá a un coach a un principal que nos explique de que eso le pasó o por ejemplo hay que oye razón pero son cosas que no no deberían estar pasando por él solamente el mero hecho de traer un trofeo y dejar que ese trofeo coja mo coja polvo y nada valió tienes toda la razón y completamente de acuerdo está para ir cerrando ya está lo último también de ahora todos los padres que quieren que su hijo sean poingares y hay muchos que se creen oye esa es la posición en mi ojo más dura porque si tú sabes jugar poingar puedes jugar las otras posiciones también o sea puedes por lo menos resolver a lo mejor no jugar pero resolver la otra posición porque supone que el poingar se sepa la jugada en todo sea la extensión del coach sea líder pero se creen que solamente es coger la bola bajarla y llamarla a una jugada y ya es bien complicado muy complicado bien complicado ser poingar tú tienes como lo dije tienes que no es solamente bajar la bola y aunque tengas buen movimiento de balón buen manejo de balón perdón tienes que ser líder tienes que llamar una jugada asegurarte que todos estén en su lugar quién está caliente vamos a llevarle la bola caliente dónde veo los mismatch qué jugada puedo llamar para crear un mismatch tú eres un poingar elite tú puedes abundar más sobre eso y lo que se necesita para poingar que es lo que muchos padres quieren ahora mismo pero lo ven simplemente solamente como ah yo fui poingar elite tú no fuiste un poingar elite porque tú jugabas cuatro posiciones no pero un 6-7 poingar no pero un 6-7 churringar estamos hablando de ti estamos hablando de ti gracias tú fuiste elite tú también sabes cómo manejar un juego y yo para mi opinión sí pero es la posición más importante del juego es mi opinión por esas razones que tú acabas de dar no es solamente bajar la bola corté la metí hice un pase brutal y ya soy poingar no la posición de poingar requiere todo saber toda la jugada tener comunicación con el coach leer mis matches leer tu juego tienes que crear para ti tienes que anotar tienes que defender leer en defensa todo ser un líder dentro y fuera de la cancha eso requiere tiempo que el equipo te responda que te responda de la manera que tú hablas como líder pero que tú crees de los de los de en estas liguitas pequeñas que yo imagino que te pasó a ti que tú sí puedes abundar esto que me imagino eras el más alto en tus equipos y eras el centro eso y te trabajan como un centro sabiendo que a lo mejor no tenemos muchos centros y se le olvida la parte de trabajarte los fundamentos lo que es el drivial manejar el manejo de balón cuando vienes a ver el chamanguito tiene 13 años no sea drivial pero te explotaron en las ligas menores como un centro y está pasando eso como te dije yo tuve la dicha de que mis padres en cualquier equipo que yo fuera a jugar la pauta era o sea la cláusula era que tenía que ser point guard para yo desarrollarme en defensa me podían poner de centro pero ahora mismo hay muchas oportunidades un chamaco grande que puede venir a jugar que hay muchos coaches poniéndolo lo meten allá dentro del centro y se joden pero me gustaría me gustaría tener la oportunidad de chamaquitos que vengan para acá para enseñarles a jugar point guard de la manera correcta no, no, mira pero pero sí es un tema bien controversial es un tema que va a seguir me imagino que vamos a tener un par de episodios de esto por diferentes razones pero pero sí algo más que podamos aportar a eso secundando en todo lo que lo hemos dicho y seguirle educando y seguir dándole consejo de que vamos a hacer las cosas para mejorar uno como persona uno como padre ayudar a los niños a que sigan creciendo eso es lo que queremos que los niños sigan creciendo y se sigan disfrutando lo que es el deporte lo que es el estudio para que los niños cuando crezcan sepan que oño mi papá estuvo ahí por cierta razón me ayudó en cierta razón pum ganaste oye entender que no y hay que ser bien sabio para eso o sea hay muchos padres que lo son entender que no todos los hijos van a llegar a la profesional pero hay que entender que lo que están aprendiendo ahora mismo esa disciplina los va a ayudar para toda la vida para su trabajo que es lo que yo les digo a mis niños o sea olvídense del baloncesto de aquí a 10 años lo que tú aprendas lo tienes que poner en práctica para tu vida para tu trabajo cuando tengas un jefe cuando seas tu propio dueño o sea tu propio jefe también todo ese tipo de cosas tienes vas a usar una base que te da el deporte que no te da en todos lados por eso los papás tienen que a lo mejor entender que no todos van a llegar pero que si lo que están aprendiendo desde ahora los va a ayudar para el resto de su vida tienes razón que los coaches tienen que respetar las edades de formación eso es repítelo por favor que los coaches tienen que aprender a respetar las edades de formación no es para ganar no es para ganar es para formar esos chamaquitos para darle una disciplina y para ayudarlos a que cuando venga el próximo coach ya tú le diste una buena base a ese chamaquito continuidad se llama eso seguir con ti pero si lo sigues moviendo de club en club de escuela en escuela esa continuidad está jodida jodida así que ya estamos oye muchas gracias al puto amo nuevamente lugar espectacular lo tuvimos que repetir de lo lindo que se veía en la cama pero ya tú sabes dale like suscríbete comparte déjanos sugerencias también por favor sugerencias por favor así que ya estamos y nos vemos en otro episodio de club 217 peace out chau y chau y chau chau